Trabajar con Carlos siempre ha sido una experiencia. Tengo que hablar bien porque lo tengo cerca. Más me vale porque en la hora tiene un bate, ¿verdad? Como digo, he aprendido mucho. No me vas a dejar terminar. Bueno, sí, terminar. Esto no viene a emplazarme. Yo vine a emplazarte a ti ahora. Dale. Mira, ha sido una experiencia. Dale. Esperemos que él quede tan bien como está quedando. Hola, les habla Carlos Esteban Fonseca. Yo vengo a hablar de Me quitaron la casa. Mi nombre es Carlos Vega y vengo a hablarles de Me quitaron la casa. Trata, fíjate, de alguien a quien le han quitado la casa. Es la historia de este emplazador que viene a traerle los papeles de emplazamiento. A este caballero en su casa. Y este caballero no le quiere firmar los papeles. Entonces empieza en una guerra de poder entre ellos dos. Que se ven enfrascados en un montón de líos que ellos no provocan, sino que la vida se los provoca. Y se encuentran y descubren que tienen más cosas en común de lo que ellos creen. Entonces aflora el machismo boricua y la manera nuestra de resolver las cosas con mucho que se habla y poco que verdaderamente se hace. Y en el transcurso de ese proceso de guerra y de pelea entre ellos dos, descubrimos que el emplazador, si no logra emplazar a este señor en su casa, pues lo van a votar porque él no llega con los emplazamientos firmados. A veces nosotros tenemos más cosas en común con la gente que interactuamos de lo que queremos. Voy a estar compartiendo con Carlos Vega, que es también quien escribe esta obra. Carlos ha logrado poner el oído en tierra y saber qué es lo que toca la fibra de cómo somos los puertorriqueños. Mira, con esta obra lo chévere es que yo he logrado entrelazar el humor cotidiano del puertorriqueño con esa tragedia cotidiana. Que le pongo esa palabra tragedia porque no es tragedia, con esa cotidianidad de vida que nosotros hoy nosotros tenemos. Y esta obra pues tiene mucho de eso, pero también tiene bastante profundidad dentro de la realidad de cómo somos, no solo como puertorriqueños, sino como seres humanos. Qué está pasando dentro de nosotros, cuáles son las cosas que verdaderamente nos preocupan y cómo nos mantenemos dentro de la vida light. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Carlos Esteban? Me estoy riendo, pero no es por mala, no es por mala, no es por mala. Me estoy riendo, me estoy riendo por buena, porque seguramente mucha gente está especulando cómo será ese junte, ¿verdad? Pues mira, ha sido un junte maravilloso. He aprendido mucho de Carlos porque uno siempre aprende, siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre. Y aunque yo estoy haciendo esto todo el tiempo, trabajar con Carlos siempre ha sido una experiencia.